El éxito de Shakira con su más reciente canción de despecho ha sido impresionante y por qué no un poco lamentable. Pero ha salpicado el crecimiento de unas talentosas chicas. Lado positivo, tienen raíces latinas y su creatividad provocó la tensión de la loba colombiana, quien colgó un video en sus redes que ha hecho que este grupo musical sea tendencia. Aunque viven en Miami, están en República Dominicana y Laura de la Nuez, ni corta ni perezosa, logró conversar con ellas. Así que adelante, Laura. El tema de Shakira ha motivado un nuevo challenge entre sus millones de fans que han creado bailes en las redes con las estrofas de su canción, pero la colombiana escogió uno muy particular para colgarlo en sus redes. Sus protagonistas son las chicas de Bella Dose, que significa dosis de belleza, y se trata de un grupo femenino bilingüe de voces y baile que, siguiendo una coreografía ya montada, agregaron la rotación que hacen para dar espacio a cada una ante la cámara. Bueno, hemos hecho esa rotación desde que empezamos TikTok, entonces dijimos, oh my God, Shakira hizo nuestra rotación. ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta de que esto estaba sucediendo? ¿Y qué fue lo que pasó cuando les llegó a ustedes esta noticia? Yo estaba en mi teléfono y vi que alguien nos había etiquetado en un video en TikTok, entonces yo lo apreté y vi que era Shakira haciendo la rotación, y yo, ay, mira niñas, Shakira también hizo la rotación, y yo leí la reacción y yo, espérate, ellos nos etiquetaron. Estas cuatro chicas conforman el grupo desde el 2017, escriben sus propias letras y abordan un abanico de géneros musicales en español y en inglés. Nosotras queremos demostrarle al mundo que podemos hacer de todo y de todo. Sus preciosas voces se pueden escuchar mejor a capela. Se describen como dinámicas fuertes, influyentes y sin complejos. Cuando ustedes escriben sus canciones, cuando arman sus coreografías, ¿qué es lo que ustedes quieren transmitir como grupo, como Cuatro Mujeres Unidas? Nosotros cuando hacemos la música, queremos escribir experiencias que pueden ayudar a otras muchachas también que ha pasado lo mismo. Y se han unido a la ola de empoderamiento femenino. Es que es el año del poder de la mujer, entonces las mujeres se tienen que unir para estar juntas y ser poderosas. Su nuevo tema, Mírame, que casi se estrena, trata sobre una mujer a la que le han roto el corazón, pero de esa ruptura sale fortalecida y llena de amor propio. El tema Mírame va con eso de que me rompiste el corazón, pero Mírame ahora, estoy mejor sin ti. ¿Realmente alguna de ustedes le han roto el corazón? Cuéntenme. ¡Claro! Han grabado todos sus videos musicales en la República Dominicana. ¿Qué tiene la República Dominicana de especial? ¿Les gusta? Es súper bello. Me encanta este país. Me encanta la comida, la vibra en la calle, en el colmado, la gente bailando, el dembow, la bachata, hay tantos sabores. Me encanta. Todo el mundo en este país es bien alegre, tú sabes, y yo me crié también con mi familia, como siempre alegre con la música. Sotando aquí es como, yo estoy con mi primo, mi prima, mi tío, todo el mundo es bien alegre, se siente bien familiar para mí. También creo que una cosa que estamos tan agradecidas es que ellos han sido tan apoyados de nosotros. Quiero decir que yo no soy dominicana, pero ya estoy hecha de plátano. Aseguran que el 2023 será su salto a la fama mundial. Yo no estoy manifestando que este año será el año que todos sepan de nuestro talento y de qué genuinas somos como personas y también como artistas. Disfruté mucho el conocerlas, saber lo talentosas que son. Como imaginarán, no pude dejarlas ir sin intentar esto. Y gocé muchísimo. En unos días, Mírame será estreno el 27 de enero, así que no se lo pierdan. Mientras yo me quedo aquí con las chicas a ver si por lo menos para el 2024 me sé la coreografía. Regreso al estudio. Bueno, Laura, si me avistas, yo te ayudo en esa coreografía. Te vi pasando un poco de problemas, conmigo hubiese sido mucho peor, pero nada. Mejor queda, yo creo que mejor te quedas con el periodismo, igual que yo. Gracias por mostrarnos a estas talentosas chicas a las que deseamos el mejor de los éxitos. Y vamos a continuar con el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!